Bueno gente, volvemos a estar por aquí y la misión que me apetece hacer es la de extraer al armero legendario porque puede que nos dé algún esquema o algún tipo de herramienta así. He puesto a desarrollar cosillas así que poco a poco se irá. No quiero vehículo. Me he hecho este uniforme de combate, en sí es todavía mejor. Estoy todo chetadísimo, mola más el otro. He vendido vehiculines. Vamos a ir así chetadísimo. Es demasiado, pero tengo que mejorarme el de sigilo. Vaya hostias, me estoy llevando ahí. Dios mío. Mi cabeza no es el aeropuerto, amiga. Muy bien cantado, la verdad. Sí, 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 sí. Ya sé que tienes todo pinchos, pero no puedo hacer nada, amigo. Tienes que comer para estar fuerte. Bonito agua para tirarse aquí, ¿no? Tienes que comer para estar fuerte. No puedo hacer nada. Tienes que comer al dangerousero. Ya, ¿no? No, no, no. Ese es bueno eh, cuidado. Ese es el prisionero. Ese no es el prisionero ni de pago. Ese es el prisionero. Ese es el prisionero. Ese es el prisionero. Está bastante lleno esto de gente. No puede ser. Voy a intentar dormir con estos ladros. Usted se mete droga de todo tipo. Joder. No. Es como un trío. Voy a mover. Estén. Estén. Solo tienen un trío. Vamos al trunketir. 1975. Mi ATI viene. Suscríbete. Los pies. Los pies. Los pies. Cualquier? Ojalá. Pues nada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Su puta madre! ¡Suscríbete al canal! 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 Se hace el esfuerzo. Sí, bueno, estarán echando del equipo a la gente, pero supongo que usará la lógica y echará a la gente de menor nivel, ¿no? No entiendo, no, ahora me metes. A ver, ¿váis a ejercer cosas ya? No, no vais a ejercer a los autos. A ver, mira. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Maravilloso! ¡Maravilloso! ¡Cómo no! ¡De esos tengo mil! ¡Maravilloso! ¡Maravilloso! ¡Pues qué trabajo! ¡Solamente el aprendiz! ¡Solamente el aprendiz! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!